Viva Colombia, viva la música latina ¿Dónde están los latinos? Seguimos con otra cumbia, una viejita pero buena ¡Eso! Porque las viejitas no pasan de moda ¡Uy! ¡Epa! ¡Uy! ¡Uy! ¿Dónde están las mujeres? ¡Ahí, las mujeres lindas! ¿Dónde están los salvadoreños? ¡Epa! ¡Y los colombianos! ¡Muy lindo, muy lindo! ¿Dónde están los bailarines? ¡Aquí, aquí! ¿Dónde están los...? ¡Ey! ¡Ey! ¿Y a dónde está Izalco? ¡Presente! ¡Cabe contra Cabe! ¡Hace calor! ¡Uy! 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 ¡Muy bonita! ¡Presente! 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 ¡Gracias! La cuna está pues sana, pa' acabar de con ganas La cuna está pues sana, pa' acabar de con ganas ¡Están sudados! ¿Quieren más? ¡Epa! ¡Vamos! ¡Vamos muchachos! ¡Esta es la cumbia! ¡San pues sana! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos! ¡Ey! 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 ¡Muy rico! La cuna está pues sana, pa' acabar de con ganas ¡La cuna está pues sana, pa' acabar de con ganas ¡Brrr! ¡Ah! La cuna está pues sana, pa' acabar de con ganas ¡Ey! 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 La cuna está pues sana, pa' acabar de con ganas ¡Ey! 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 La cuna está pues sana, pa' acabar de con ganas ¡Vamos a bailar la cumbia! ¡Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona! ¡Ey! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vuy! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dónde está la gente de Brisbane! ¡Qué rica nuestra música! ¡Dónde está la gente de El Salvador! ¡Eso! ¡Dónde está la gente de Colombia! ¡Dónde está la gente de Perú! ¡Hey! ¡Ay qué rico! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Thank you so much! ¡Muchas gracias! ¡Qué bonito se le ve a Brisbane! ¡Qué bonito bailar! ¡Qué manejo bailar! ¡Gracias! ¡Muy amable! ¡That's how you do it! ¡Well done! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!